Las últimas lluvias registradas en todo el país dejan de momento estragos en carreteras y varias comunidades. Por ejemplo, en Escuintla se reportó la caída de árboles y postes eléctricos. Entre la tarde-noche de ayer lunes hubo complicaciones de tránsito en el kilómetro 73 de la ruta que comunica la cabecera de Escuintla con Siquindalá. Largas filas de vehículos a consecuencia de caída de árboles y postes eléctricos desesperó a los conductores por las horas que permanecieron en la carretera. Y es que las intensas lluvias propias de la época ocasionaron estragos no solo en las arterias sino en comunidades del departamento. El río Achiguate aumentó su caudal provocando inundaciones en algunas viviendas. La Conred mantiene activa una alerta de prevención en el lugar, esto como medida para evitar tragedias mayores, tomando en cuenta los informes del encibume que prevén aumentarán las lluvias en gran parte del país. Telediario, información actual.